Enrique Alfaro, este es el último round. Nos han golpeado bastante, pero vamos a ganar con el último golpe. Mi nombre es Irma Sánchez, reconocida aquí en Guadalajara y en México como Irma La Huerita Sánchez o como la Dama de Hierro. De la colonia del Coli y de la colonia de Miramar. Yo soy una muchacha de 24 años que le gustó el boxeo, ahorita soy actualmente campeona mundial de boxeo. Juan José Gufi Montes, soy nativo de Guadalajara, de la colonia Santa Cecilia. Gracias a Dios hemos logrado triunfos muy importantes, dos campeonatos del mundo, uno juvenil y ahorita traemos el mayor. Sí es muy difícil ya que esto es un ámbito donde hemos estado luchando muchísimo las mujeres, ya que es reconocido como un deporte solamente para varones. He crecido bastante, yo sé que sí se puede lograr en esta vida todo y sigo luchando, sigo luchando por lo que quiero, por mi vida, que es esto, el boxeo. Aparte de una gran responsabilidad, bueno yo creo que un orgullo, no cualquier boxeador llega a este nivel. Y bueno, como lo he dicho, llegar yo creo que muchos, pero mantenerse pues es muy difícil y yo creo que la verdad se siente muy padre, muy conoces a mucha gente siendo campeón. Vine a que me dieran los consejos de cómo le vamos a ir para noquear a los rivales en la campaña, así es que vamos a empezar ya con el entrenamiento. Yo ya había escuchado muchísimo de él, que había hecho muchas cosas buenas cuando estuvo en Lajomulco, tengo muchísimas amistades por allá, lo que no cualquiera hace y no cualquier gente habla muy bien de sus gobernadores. Con la güerita, pues un honor que esté aquí con el título mundial, una mujer ejemplar. He tenido más reconocimiento de otros gobiernos, de otros lugares que de aquí mismo, de mi Jalisco, donde soy campeona mundial. Yo quiero hacer el cambio, por eso estoy con Enrique Alfaro. Yo sé que él es grande y ha trabajado muy fuerte y yo creo que es nuestro próximo gobernador. Un honor estar aquí en el gimnasio, compartiendo con dos campeones mundiales de Jalisco, orgullo de todos nosotros, con uno de los talentos más importantes, con Dinamita también aquí en el estado. Venimos a hacer el compromiso de que deportistas tan importantes y que están triunfando a nivel mundial, tenemos que apoyarlos más para que tengan instalaciones adecuadas, para que tengan todo el apoyo para seguir siendo representantes tan dignos de Jalisco. A eso venimos hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy listo. Ahora sí echenme la adis. Hasta se le va a despeinar el copete. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Cruza el Águila. Partido Movimiento Ciudadano.